Hola a todos, soy Claudio Castillero y hoy en Conversando con Claudio Castillero no les voy a hablar de una obra en particular, sino que les voy a hablar de los distintos talleres donde yo he trabajado. Yo profesionalmente empecé a pintar en el año 2007 cuando ingresé a la Academia de San Carlos a estudiar y maestrar en artes visuales. En ese momento yo empecé a hacer óleo profesional y litografía y aunque bueno yo vengo de una familia de pintores donde mi madre pintaba, mi abuela pintaba no es hasta ese momento en el que yo empiezo a hacerlo profesionalmente. El primer taller en el que estuve fue el del maestro Marco Aulio Prado que fue el de óleo con el que él me enseñó a pintar y pintar los cuerpos muy bien y luego al año siguiente en el 2008 empecé a hacer litografía con el maestro Leacosta pero esos talleres les voy a contar en algún otro video. El primer taller del que les quiero contar es de mi taller en Shanghai, China donde estuve tres años y bueno este taller era muy bonito porque era un taller que era un departamentito de 40 metros que era la cocina, luego seguía un pasillo con el baño, luego una recámara medio amplia y luego como un balconcito con ventana que tenía la lavadora. En ese taller yo fui extremadamente feliz porque generé alrededor de 25 obras de tres series. La primera es La Revolución de los Corazones que es la serie que les conté la semana pasada así que si no han visto el video búsquenlo en mi canal. La segunda serie es La Revolución de los Corazones que es este cuadro que tenemos aquí e hice una tercera serie poco conocida que habla del género que se expuso en el Shanghai Pride en 2016. Y bueno, ¿por qué me gustaba mucho este taller? Este taller me gustaba porque tenía mucha luz y era muy acogedor, tenía todos los servicios muy cerca y en particular, bueno, yo llegaba de trabajar en las noches y me ponía a pintar como de las 8 a las noches a las 12 y como no había luz de sol pues pintaba en mi cocina. Me acuerdo que pegaba las telas con cinta en la pared y pues me quedaba pintando y pintando, pintando y los fines de semana que podía pintar más, otras telas las tenía en tablas entonces esas tablas grandotes, unos tablones los podía mover y los llevaba a la ventana donde había sol o a mi caballeta. Y bueno, ese es el primer taller que yo tuve. Y en este taller que también disfruté muchísimo generé otra serie más que es la de los sueños del hotel Capsula que fue con la serie que yo llegué a Japón en el año de 2017. Esta serie consta de 6 cuadros de los cuales ya les platiqué en mi segundo video de esta serie que es el de Mi Reflejo en el Espejo y bueno, posteriormente iré sacando más videos. Mi siguiente taller importante fueron los que tuve en Japón que fueron 2. y bueno, yo en el 2017 llego a Japón para ser artista independiente completamente a Tokio no me fui becado, no me fui con un patrocinio no me lo pagaron mis papás sino que yo me fui con mis ahorros y auspiciado por los vientos de la Rosa de Guadalupe y cuando yo llego a Japón para que me alcanzara mi dinero sin darme cuenta llego a uno de los barrios más pobres y considerado feo y peligroso en Tokio llego al barrio de Mi Hotsutsu y bueno, ¿por qué es considerado así? porque en los 70 había mucha mafia de drogas y prostitución por lo que entendí y aunque eso ya no existe quedó ese estigma de que es un barrio feo algo así como la Dordores o la Guerrero de la Ciudad de México bueno, yo llegué ahí ingenuamente para que me alcanzara mi dinero y el primer cuartito que tuve era de menos de un metro como por dos metros o tres metros de largo era como un chorizo largo y ahí pues había una colchoneta y tenía mis maletas y mis cuadros y ya no tenía espacio prácticamente para mí pero lo que hice fue pues seguir creando y pintando entonces me las ingenué y moví al colchón y seguía pintando a la vez puse un altar al autor Tsubuharu Fujita que es un japonés que estuvo muy activo en la época de los impresionistas y de Picasso de hecho era muy amigo de Monigliani y se hizo famoso porque se fue a París en una época donde los japoneses no se iban a París a vivir permanentemente y entonces yo le hice un altar y lo llamé el altar de Santo Fujita y le rezaban que me fuera bien y afortunadamente así fue y bueno pues resulta que como estaba muy chiquitito ese espacio caminando dos calles después en ese nuevo barrio encontré la casa Sansan House y gracias a que puedo hablar japonés leí que decía bienvenidos no necesitamos depósito, limpiador ni nada solo paga la noche y entonces yo fue a preguntar y eventualmente me quedé ahí ahí era un cuarto más grande en una casa de huéspedes muy muy curiosa porque en esta casa de huéspedes era una casa retro de madera como de los 70 que no es ni común ahora en Japón y para subir a mi cuarto había unas escaleras que yo tenía que tapar el cuarto era un poquito más grande pero si abría mis manos podía tocar los extremos ahí también pintaba dormía tenía ropa etcétera y la ventaja de ese cuarto es que tenía un tapanco arriba con otras escaleritas donde estaba el colchón donde podía dormir ¿no? resulta que el gerente general de la casa de huéspedes el señor Yoshimura pues le gustó mucho lo que hacía y me pidió que si yo pintaba mejor en una área que tenían abajo que era como pública y con cristales hacia la calle para que la gente que estuviera allá en la casa de huéspedes que principalmente eran viejitos pues se motivaran y vieran algo interesante algo divertido algo que les diera alegría ¿no? pues Claudio Castillero esparciendo alegría en Japón a través de su arte y así me puse a pintar y ahí empecé a hacer los primeros cuadros de la serie Éxito Estrella de los cuales este es uno que luego les contaré más pero donde critico lo que es como el ser humano que alcanza el éxito en la sociedad moderna en verano del 2017 yo regreso a vivir a la Ciudad de México y el primer taller que tuve durante seis meses fue un cuartito de azotea en la Basílica de Guadalupe este taller me gustaba mucho porque era un espacio un poquito más grande que lo que había tenido en Japón eran como dos metros de ancho por tres y medio de largo que considerado para los espacios mexicanos es pequeñitos pero comparado con los talleres que habían tenido en Japón me sentía pues enorme y resulta que aquí yo tenía una mesa así de grande como esta tenía estos tablones que habíamos sacado dos donde yo pintaba igual pegaba la tela y sobre eso yo pintaba y también tenía libreros adornos es más tenía hasta una mini cocinetita donde tenía un microondas y un sartén eléctrico y cocinaba cosas riquísimas y ese taller me gustaba mucho porque ahí yo pude continuar mi actividad y también porque los atardeceres ahí eran extremadamente bonitos siempre sabía cómo se juntaba el sol y los distintos colores que tenía el cielo que eso siempre me ha fascinado en el año del 2018 empezando yo me vengo de nuevo a mi taller de la zona rosa que es el taller que tenía antes de emeasia y aquí genero la famosa serie de los hombres mexicanos de Claudio Castillero que pueden ver el primer video de esta serie que habla del canto de la vida aquí tenemos otro cuadro que es el del doctor ángel que se llama el ángel de los morcajetes y bueno aquí yo ya he generado en un lapso de dos años y medio alrededor de 50 obras entre obras grandes y obras chicas y bueno para mí es importante tener un taller como artista porque eso te da seguridad y estabilidad para crear mucho y muy buenas obras y para mí los talleres son más que eso en mis talleres que he estado afuera de México siempre me llevaban el altar desde el muerto y las cosas mexicanas por ejemplo aquí está mi altar en China que le ponía a mis abuelitas y a mi mejor amigo a Daniel Gutiérrez que murió hace 12 años y también esa tradición lo contigo en mis talleres después de la basílica el que tengo ahora en la zona de los años y bueno todos los que algún día quieran venir a mi taller a tomar clases particulares son muy bienvenidos me contactan directamente y nos organizamos para después de la cuarentena finalmente quiero enviar un gran saludo a mi amiga Alejandra Díaz la traducción de mi libro Seño Único Japón quiero agradecer a mi primo Tony Kiss que me está ayudando a grabar este video y también otro y gran afectuoso saludo a mi queridísima amiga Patricia Maldonado y bueno suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios díganme si ya conocen un taller de artista y que les pareció el mío y quien se apunta a venir a tomar clases de pintura conmigo cuando acabe la cuarentena los quiero mucho y vive el arte llamen ya chau